Yo creo que nos ha gustado, ¿no? Mi opinión fue en material Yo creo que cada pareja ha tenido un poco las pelotas que quería Y bueno, yo creo que pelotas es buenas a ver el frontón ¿Te notáis algún cambio al frontón de la verdad que jugasteis hasta ahora? O como se han jugado, ¿se sigue comportando igual? No, yo creo que está igual Yo la primera vez que vi en este frontón y hoy lo recuerdo igual ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor, bueno, esta semana he cogido dos mensajes a principios de semana Y la verdad es que me encuentro mucho mejor, estoy más contento Y con ganas estos días que quedan de recuperarme todavía mejor y preparar el domingo O sea que llegaras al 100%, ¿no te decías a ver si puedo llegar al 100% el domingo? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, como te digo estoy muy contento porque, bueno, los problemas acabé el domingo Estoy mucho mejor y estoy mucho mejor Que ellos hayan tenido dos semanas, vosotros una ¿Crees que puede condicionar algo? O el domingo es la final y aquí no? Bueno, sí que han tenido unos días más de descanso, pero bueno, parece ser que tampoco acabaron muy bien el partido Porque yo creo que jugaron contra nosotros en el jardín, ¿no? Porque la semana pasada no jugaron Entonces, bueno, ellos también han tenido días que han estado un poco más justos Los que han necesitado ahora recuperar Y, bueno, por nuestra parte yo creo que ha terminado el otro día muy bien Está en plena forma Y como te digo bien, me siento mucho mejor Así que yo creo que estoy muy contento Igualdad de condiciones ¿Qué esperáis del Navarra Arena? Un ahorro en cada pareja Una ahí tiene muchísimo tiro, tú también No sé qué caballón esperáis de pronto Bueno, pues parece que va a estar lleno Y, bueno, espero un ambiente buenísimo Y lo que espero es un ambiente como el del otro día En Bilbao, ¿no? Había muchísima gente Y cada tanto, durante el tanto, pues bueno La gente estaba viendo el partido, la pelota Y bueno, y luego cada uno pues animaba a su pelota Y me parece que hubo un ambiente en el principio Y espero que podamos verlo en lo mismo también Pasan 10 años de su primera final como deputante Actúa al lado de un veterano en aquel... Donde me interesa digo Se cambian las tornas Lo tienes a la derecha, tú eres el veterano ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le recomiendo? Que siga como lo está haciendo durante todo el campeonato, ¿no? Ha demostrado en cada partido el ser valiente Y espero que siga siendo igual de valiente el domingo Porque yo creo que es lo que le funciona a la pareja Y le funciona a él ¿Qué partido esperas? O, mejor dicho, ¿por dónde tiene que ir el partido Para que tú puedas conseguir tu puerta a Chapela y a Hector Estela? Bueno, pues yo creo que los dos tenemos que dar nuestro mejor nivel, ¿no? Ellos estamos seguros que lo darán todo Tienen los dos un nivelazo Y nosotros intentar demostrar lo que hemos demostrado Pues cuando nos ha preparado su máximo pareja Jugar a gusto juntos, intentar disfrutar Y a partir del día de hoy, pues vamos a sacarnos un poco ¿La ves al 50% a la final? ¿Hay alguno que... Bueno, esta no tendría que hacer Sí, 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 yo creo que no No hay favoritos en este tipo de partidos Las dos parejas van a ir a luchar a tope 100% y... Y pues... Por las características del frontón Que... ¿El aso es más peligroso aquí? O sea, es más... Pues es más agresivo hacer más daño A los juegos de que tiene No lo sé, yo creo que el aso es peligroso en todos los frontones, ¿no? Si tiene el día de... De acertar mucho y fallar poco Pues... Pues yo creo que... Que lo ha demostrado durante... Esta última temporada Que... Que aún ahí es muy peligroso en todos los frontones ¿Te permite este frontón sacudir fuerte atrás? ¿Te permite un duelo de... 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 Bueno... Eh... El domingo también... Funza un partido de... De carreros potente, ¿no? Eh... Al final ese tipo de partidos... Eh... Tienden a... A endurecerse... Y habrá momentos en el partido que... Que... Que los delanteros participen más... Y... Habrá momentos que... Que... Que los carreros... Entonces... Tenemos que... Trabajar muchísimo... Otra pregunta... Y me gustaría preguntarle al Héctor... Eh... Que vamos a saber... Que ha comparado con... Escudia... Y dujo... Eri María... ¿Dónde están esas palabras? Eh... Pues... Ya me he cumplido también de eso, ¿no? Pero no... Yo creo que... Que no sé... Que... Que no hay nada que ver... Esos son... Nombres de... De... De grandes estrellas... De... De... De los mejores que... Que han pasado... Y... Bueno... Creo que... Que sale bien como arriba, ¿no? Una cosa más... ¿Has dicho que... En la liguilla... En el final... Tuviste tus sensaciones... En el campeonato... Porque crees que fue... Bueno... Pues la verdad que... Tenemos que agradecerte, ¿no? Al final... Eh... Siempre se suele decir... Que... Durante el campeonato... Cada pelotari... Que... Que... Que suele tener... Un partido malo, ¿no? Yo creo que... Que... Durante la liguilla... No he tenido... Ningún... Partido así... Ochoarnos o malo... Y... Bueno... Pues la verdad que... Que coincidió... Pues el... El partido... El primer partido... De ese final... Eh... Yo creo que hicimos... Los dos... Muy completos... Tanto él... Atrás y yo... Alante... Estuvimos muy bien... Y bueno... Luego... En el segundo partido... También estuvo muy bien... Es el que... Le aguanto... Al partido... Porque yo no... No aporté nada... A la pareja... Y bueno... Yo creo que... En el tercer... El último partido... La verdad que... Que... Bueno... Pues... No sabría decirte... La razón... ¿Qué sensación está dejado... El frontón? No puedo... Mucho aquí... Que... Si... Tampoco... Pues... Al final... Como bien he comentado antes... Vamos a entrar... Después de... De terminar todas las preguntas... Y... Yo creo que... Entonces... Veré... Las características del frontón... Y las emociones que tengo... Entonces... Jorge... Que... Este domingo... A la hora... De la final... Vas a poder... Estar... Con el... Valiente... Como siempre... Sí... Por supuesto... Eso es... Lo que nos ha traído hasta aquí... Al final... Yo sé que... Que... Él va... Estar atrás... Y... Que va a dar un nivel... Como lo ha dado hasta ahora... Pues... Que va a estar a tope... Y... Y bueno... Al final... Yo creo que... Bueno... Que la clave... Va a estar... Pues... Que yo... De... El nivel... Que tengo que dar... Al final... Lo que nos ha traído hasta aquí... Es que... 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 Que yo sea valiente... Que... 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 Toda parte del juego... Que se ha traído... Y... Que bueno... Al final... Yo creo que... Cuando yo... Saco ese juego... Pues... Es cuando sumamos como pareja... ¿No? Al final... Las cosas tengo claras... Y... Lo voy a intentar... Por lo menos... Luego que salgo... ¿No? Pues eso ya es otra cosa... Sí... La verdad que... Que sí... No me estoy enterando mucho... De... De las cosas... Porque... Desde el primer momento... Les dije... De las familias... Sobre todo... Pues que... Se encargas en ellos... De... De todas las... Entradas... Y... De todo... De todo... Lo que conlleva esto... Y... Bueno... La verdad que no me estoy enterando mucho... Pero yo creo... Si... Si me ha llegado que... Que... El... El pueblo también se está involucrando mucho... Y... La verdad que la gente está con verdad... Y... Un par de autos es mínimo... Que... Que... La verdad que la pregunta... Si os parece...